Desde la Secretaría General del Gobierno del Estado se tomó protesta al nuevo titular de la Secretaría de Cultura tras dos meses de que la dependencia permaneciera céfala. El cargo es ocupado por el exrector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Mario García Valdés, quien también se desempeñó como presidente municipal de la capital potosina. Tiene un currículum bastante amplio, ya fue rector de la universidad, tiene una experiencia en la administración pública porque fue presidente municipal, de manera constante tiene presencia en lo que es la docencia, de tal forma que creo que es un perfil que, por supuesto, ajustándose a algunas cosas propias de la Secretaría de Referencia, puede ser un gran papel. El funcionario defendió el nuevo nombramiento tras ser cuestionado sobre las irregularidades detectadas en pasadas administraciones. Ha estado alejado de ese instituto político. Al final del día lo que nosotros buscamos son hombres y mujeres preparadas que quieran a San Luis, que quieran a los potosinos, y bueno, pues al final del día no es un puesto heredado a perpetuidad. Si se viera que no evoluciona y no da los resultados que garantizó al gobernador y al gobierno del estado, pues se remueve, ¿no? Ustedes han visto que aquí nadie tenemos comprado el cargo. Torres Sánchez insistió que cualquier perfil político puede ser parte del gobierno actual, independientemente de su historia. Al final del día hay mucha herencia maldita, pero cuando hacen un alto y reflexionan sobre lo que hicieron, sobre lo que está mal y quieren recomponer las cosas, hay que tener una segunda oportunidad. Todos en esta vida tenemos una segunda oportunidad. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.